Música Me importas demasiado desde el día en que te vi Siempre me deslumbraste con tus ojos de rubí Con ese bailecito despertaste un freno así Me mata tu reflejo cuando me miras así Te quieres ir y no vas a poder Porque ya la sé, mi amor Seguiré, voy a desafiar A mi destino si quieres partir Es un capricho loco que me quema el corazón Es un capricho loco Es un capricho loco, yo quiero todo tu amor Es un capricho loco Me importas demasiado yo puse mi flor en ti Es un juego tan grande, no se puede resistir Me amenaza la muerte si no está cerca de aquí Un rayo de tu amor vasco para sobrevivir Te quieres ir y no vas a poder Porque ya la sé, mi amor Te seguiré, voy a desafiar A mi destino si quieres partir Es un capricho loco que me quema el corazón Es un capricho loco Es un capricho loco, yo quiero todo tu amor Es un capricho loco, yo quiero todo tu amor Loco, 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 loco